Estoy aquí precisamente en la zona de la alfombra azul y como puedes ver todavía la está entendiendo, pero por aquí desfilarán este jueves los famosos y como cada año yo estaré muy pendiente de quienes acertarán y quienes defraudarán con sus vestuarios. El público nomina y escoge a sus favoritos para premios juventud. Y en la alfombra roja también habrá votación. ¿A quiénes tendré en la mirilla? Enrique Iglesia, tú eres el primerito. Pues no sé, estaba pensando un poquito, no sé, minifalda o algo así. Pero con calzoncillos, para que no se vea nada. Con su irreverencia no lo dudo. Camila, ustedes tampoco se salvarán. Sabes que siempre es como un problema cuando nos dices el nombre de Ronnie y decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar en la alfombra? Diego Torres no quiso soltar prenda, pero cuidadito con lo que te pones. En traje de baño no voy a ir. Wisin y Yandel prometen un atuendo bien futurístico. De verdad, siempre es coreano con nosotros, como decimos, bota la bola del parque, tú sabes. Vamos a hacer algo diferente y siempre pendientes a la moda. Queremos estar al día en todo el sentido de la palabra y eso es lo que queremos hacer. Anaí dejará su decisión para el mismo jueves. Yo soy como que el mero día escojo. Así hay diferentes colores y ya ese día digo, siento que hoy mi corazón está azul o está morado. Y espere ver a una Dulce María muy informal. Es algo locochón que ya verán. Esta joven y exitosa diseñadora mexicana, Clara González, consentida de grandes estrellas como Ana de la Reguera y Belinda, nos da sus sugerencias. Un vestido corto de encaje negro de cóctel me parece perfecto porque además es muy divertido pero también es muy elegante y bueno, el encaje no hay cosa más femenina que el encaje. Si queremos como un poco de color, también me fui por un fuchsia en un vestido mucho más sexy, mucho más provocador, mucho más a lo mejor juvenil en el sentido en el que es más atrevido y más todo esto. Es un vestido fuchsia con un escote impresionante en la espalda y bueno, el color pues también te habla mucho del verano. Y el diseñador de las estrellas en Puerto Rico, Luis Antonio, nos presentó estos vestidos en telas livianas y esta moderna camisa con leggings. Como ven aquí todos siguen trabajando sin parar para que este jueves comience Noche de Estrella a las 7, 6 centros con el desfile de todos los artistas.